Y Alejandra, cuéntanos los detalles. Pues te cuento Lorena a propósito de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que son justamente este año. Ustedes saben como muchos artistas, de una manera u otra, muestran su apoyo hacia los diversos candidatos. Y este fue el caso de la ganadora de tres premios Oscar, me refiero a la actriz Meryl Streep, que recientemente, en un homenaje que se le hizo a William Shakespeare en el Teatro Público de Nueva York, le hizo una parodia al candidato presidencial demócrata Donald Trump y sorprendió a todos porque nadie de los que estaba ahí, ninguno de los presentes, sabía que esto iba a ocurrir. Como mencioné, eso fue una gala benéfica en honor a William Shakespeare. Ahí le estamos viendo disfrazada, con una peluca rubia, una enorme barriga y la piel pintada de naranja. Imitó su voz, también la retórica y los gestos de Donald Trump. Miren cómo se para. Me imagino que fue muy gocoso. Todavía no hay videos. Quizás ni siquiera dio tiempo para grabarlo, pero sí estamos viendo las fotografías. Y explicó el director del teatro, aseguró que fue la actriz que declaró abiertamente en ese momento su apoyo a Hillary Clinton. Había gente dudosa de que no sabía lo que iba a pasar, pero la que sí estaba clara de lo que iba a ser, era la misma Meryl Streep, que muchos comentan que si hubiese dicho antes que iba a ser esa parodia, algunos le hubiesen dicho que no, pero eso quiso sorprender a todos los presentes. Ella cantó durante la noche el tema del musical que se llama Kiss Me, Kate, basado en la obra de Tarmin of the Shrew, que es de Shakespeare, obviamente, junto a otra actriz llamada Christine Baranski, quien imitó a Hillary. Y entre la canción decía, dime Trump, ¿por qué todas las mujeres dicen que no? En referencia al posible bajo respaldo de las mujeres de los Estados Unidos a su nominación por sus declaraciones en contra de la planificación familiar. Así que ahí vemos a Meryl Streep vestida de Donald Trump, más que nada buglándose de él y también aprovechando el momento para darle el apoyo públicamente a quien es Hillary Clinton, quien es la candidata hacia el otro partido en los Estados Unidos. Y en otra información, el caballero de la salsa, así como todos lo conocen, Gilberto Santa Rosa tendrá nueva vez un concierto en el país. Sabemos que le gusta presentarse bastante y es que la verdad que tiene una gran fanaticada aquí en República Dominicana. Cada vez que se presenta es como si fuese la primera vez. Estará el 5 y el 6 de agosto en el Teatro Nacional con el espectáculo The Man and His Music. O sea que es un concierto totalmente nuevo a lo que ha hecho en el pasado. El mismo que ofreció este pasado fin de semana en el Carnage Hall de Nueva York, que fue un momento muy especial, como comenta el mismo Salsero, ya que regresó Gilberto Santa Rosa a una sala que marcó un antes y un después en su carrera musical porque se presentó ahí la primera vez hace 21 años. Imagínense todas las memorias y recuerdos que tenía al subirse al escenario. También hay que destacar que en esta ocasión vendrá con su orquesta al país dirigida por Jorge Torres y formada por los músicos David Rosado, Jimmy Morales, Rafael Echevarría, Johnny Torres, Juan Carlos Vegas, Víctor Amber y la trompetista Rebeca Zambrana y otros músicos, claro que no da tiempo para mencionar. Pero hay que también destacar muchas de sus canciones más conocidas y emblemáticas aquí en nuestro país como Perdóname, una canción que nunca ha pasado de moda, Conciencia, Yo la agarro bajando, Conteo regresivo, Vivir sin ella, Te propongo, Almas gemelas, entre otras, que son solo una pizca de lo que se vivirá el 5 y el 6 de agosto en el Teatro Nacional. Sí recordemos que justamente en agosto del año pasado Gilberto Santa Rosa se presentó en el anfiteatro de Nurín Sanjay y dentro de algunos invitados que tenía se encontró con Maridalia Hernández que estaba dentro del público y él la invitó a subir y ella se pasó la noche entera bailando y cantando con él, lo digo porque estuve ahí presente, pero en esta ocasión él también promete muchas sorpresas e invitados especiales. Así que recuerden la fecha 5 y 6 de agosto en la sala principal del Teatro Nacional. Te lo pido de rodillas, en nombre de este amor vivida, no lo hagas, aguarda una vez más aquel pacto entre los dos.